Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a este Hora 23. Estamos en el día número 22 del post-confinamiento. ¿Qué le puedo decir? Por favor, cuidémonos, no aflojen el barbijo aunque no nos guste. Hay que seguir lavándose constantemente las manos, evitar el tumulto, haga un poquito de distanciamiento social si ve que hay demasiada gente alrededor. Evidentemente con la familia con la que uno vive no hay, digamos, mucho problema, pero con personas extrañas sí. Y le digo por qué. Te voy a mostrar estas imágenes porque en el Beni, en el Beni, hoy hemos tenido información de que en el hospital que tienen el general Germán Bush nuevamente están recibiendo personas con COVID pero que están llegando en estado crítico. Realmente están en emergencia, ya necesitan colaboración, necesitan ayuda en todo sentido. Esto significa que el Beni posiblemente ya esté atravesando una segunda oleada, es decir, un recontagio. ¿Por qué? Pues hace algunas semanas hemos hablado con el doctor Pedro Flores y él había explicado que hay dos tipos de anticuerpos y que el anticuerpo más fuerte que uno puede adquirir es la IgG. ¿Pero cómo se adquiere aquello? Pues el tratamiento tiene mucho que ver en todo esto. Pero es realmente preocupante lo que está pasando en Beni con esta información que nos han brindado desde el hospital de Trinidad con pacientes críticos. Hay personas que, dice, contrajeron el COVID por segunda vez, están muy delicados. Algunos internados, dice, incluso están en los domos que han montado para la Caja Nacional de Salud. Vamos a estar pendientes de lo que pasa en allá. Como siempre, un gusto estar con todos ustedes. A continuación, las cinco noticias destacadas de la jornada. Uno de esos grandes problemas es el negocio terrible, terrible e inhumano de secuestrar mujeres, muchas de ellas menores de edad, y para ser abusadas sexualmente. Porque en el fondo es cierto que ningún calificativo puede describir semejante delito y semejante dolor. Se ha definido que la próxima semana tendría que venir la presidenta del Estado, puede mandar un informe escrito, está en su derecho. Se tendría que visitar a Héctor Arce, a Juan Zamón Quintana, a Vilma Lanoca, y tendría que venir también o visitar en su domicilio, por la calidad de detenido en domicilio al señor Carlos Romero. Vemos que todo está marchando bien. Prácticamente todos los países han confirmado, excepto unos dos o tres, aún no han confirmado la autorización para que en sus territorios se lleven a cabo las elecciones. Pero confiamos en que todo va a marchar con normalidad. Pero también descubrió una anomalía en la DGSE. Si este señor ha faltado varias veces, no incurría y no cumplía, ¿dónde están los memorandos de ganar la atención? ¿Dónde están los descuentes? Personas con discapacidad marcharon exigiendo un bono de mil bolivianos al gobierno central y la modificación del decreto 839 en cuanto a la asignación de recursos para el sector. Señor, atención, estamos ya a 26 días de las elecciones del próximo 18 de octubre y tenemos que ir revisando diferentes aspectos para que evidentemente no haya después dudas ni desconfianza de ninguna parte. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar a continuación con la señora Belén Zamora, que es oficial de proyectos de Naciones Unidas Mujeres, experta en participación. Qué gusto estar con usted. Bienvenida. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Miriam. Buenas noches. Cuando hablaba, lo que anticipé es porque me refiero a que todos tenemos que quedar contentos, ¿no es cierto?, con la realización de las elecciones y también con la participación de los diferentes grupos sociales, hombres y mujeres. En este caso, mucho se ha dicho y siempre se viene hablando de que a veces a la mujer se la deja a un lado o se le relega a un segundo plano. Pues sí, efectivamente, la mujer sufre diferentes discriminaciones, sufre diferentes brechas, ¿no?, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En este caso, en el ámbito público, en el ámbito político, pues no puede ser menos y sigue sufriendo estos estereotipos, estas brechas que muchas veces limitan su participación, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos trabajando, tratando o trabajando desde ONU Mujeres es el dar un vuelco, ¿no?, a esta brecha y posicionar, favorecer el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres en el ámbito político, ¿no? ¿Cuál va a ser... Entonces, en este contexto... Sí. ¿Cuál va a ser la ayuda que ustedes, como ONU Mujeres, van a brindar en este contexto, en el tema de poder fortalecer la imagen, la figura de la mujer? Pues mira, nosotras, desde ONU Mujeres, en coordinación con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos apoyando este proyecto que se llama Cultura de Paz y Fortalecimiento del Órgano Electoral Plurinacional. Y en este marco es que PNUD y ONU Mujeres han firmado un convenio, un convenio que tiene por objetivo el acompañar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres en todo el proceso electoral, tanto 2020 como 2021 en las subnacionales, ¿no? Entonces, este es un convenio de cooperación entre estas organizaciones de Naciones Unidas de fortalecimiento y acompañamiento al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ahí tenemos varios ejes. Por un lado, vamos a trabajar en el fortalecimiento de las capacidades del órgano electoral plurinacional para el seguimiento a los casos de violencia y acoso político que, como saben, todavía siguen sufriendo las mujeres en el ámbito político. Y además, el desarrollo de espacios de diálogo, diálogos electorales con candidatas sobre democracia paritaria, sobre la agenda de derechos de las mujeres en los programas políticos. Y luego, finalmente, un eje de comunicación, si se puede llamar así, que acompañará todo el proceso electoral para garantizar que sea inclusivo e igualitario. ¿Han estado ustedes ya haciendo algún análisis de lo que estamos viviendo en este tiempo, en estos meses, el tema de paridad, por ejemplo? Pues sí, estamos trabajando, de hecho, muy estrechamente con el órgano electoral plurinacional y a través de la unidad de género ya se ha hecho el análisis de las listas. Por ejemplo, algunos datos, tenemos que para las candidaturas al órgano legislativo se han presentado 1.637, de las cuales tenemos 820 mujeres habilitadas y 817 hombres habilitados. Entonces, bueno, estas listas todavía pueden modificarse un poco, pero vemos que sí que van en línea con cumplir los criterios de paridad y alternancia que establece la ley 026. Y bueno, a nivel general también estamos acompañando al Observatorio y al Tribunal Supremo Electoral con el monitoreo de los casos de acoso y violencia política, que también nos preocupan y que hemos visto cómo este año también se han incrementado. Y por daros unos datos, recogemos que tenemos hasta la fecha del total de 2020 un total de 22 denuncias por acoso y violencia política y 48 renuncias. Renuncias que se entienden que podrían ser presuntamente por supuestos casos de acoso y violencia política contra las mujeres. Esto ya directamente afectaría a los partidos políticos, ¿verdad? Exacto. Esto incide directamente en los partidos políticos. Sabemos que ahora mismo se ha generado también un reglamento que establece faltas y sanciones a los partidos políticos y en el caso de detectarse alguna de estas casos de acoso y violencia política, pues bueno, se podría establecer una falta, sanción, vía administrativa o vía incluso penal. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en plena campaña electoral y también se ven este tipo de casos, violencia hacia la mujer, la mujer que esté ejerciendo su derecho, digamos, a apoyar al partido que le gusta? Pues lo mismo, si es violencia contra las mujeres en el ámbito político y es una mujer candidata o una mujer electa, debe hacerse la denuncia también a través de los canales, que puede ser el Tribunal Supremo Electoral y recoge la denuncia y puede establecer criterios administrativos y faltas y sanciones dentro del propio partido político en el marco de la ley o irse dirigiendo por el canal judicial, ¿no? Sí. Establecerse incluso faltas ya penales. En este caso hablo de personas que nada tienen que ver, que no son candidatas, digamos, no son parte del partido, son seguidoras, son aficionadas, pero más nada, pero igual están recibiendo violencia política. Pues exacto, y terminamos también la ley 348, ¿no? Que establece muy claro aquellas faltas, sanciones o violencias, los diferentes tipos de violencia que se puede ejercer contra las mujeres y los canales de denuncia, ¿no? Y cuáles son también los mecanismos de atención a estos tipos de denuncia. Y nosotros también dentro de este proyecto y también de otro proyecto que estamos trabajando en coordinación con el PNUD, pero también con nuestros colegas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también estamos haciendo este monitoreo y este seguimiento a este tipo de violencia que se pudiera producir y ver mecanismos también de prevención. ¿Cómo estamos en comparación a otros países en este caso, en este tipo de temática de la violencia contra la mujer, sea candidata o no? Bueno, a nivel general, en términos de cifras generales de violencia contra las mujeres, violencia machista, la verdad es que Bolivia desafortunadamente sobresale por ser uno de los países con las tasas más altas de feminicidio y de violencia contra las mujeres. Entonces, esto pone al país desafortunadamente en una situación nefasta. Esto significa que todavía hay mucho trabajo por hacer y muchos desafíos que resolver en cuanto a una sociedad que todavía, en la que perpetúan una cultura, si quieres, machista, patriarcal, que perpetúa estos estereotipos, roles de género y al final lo que vemos es la punta del iceberg que es la violencia o el feminicidio a veces contra las mujeres. Pero eso, afortunadamente, tenemos los peores datos del cono sur. A nivel político, todavía falta poder reconocer la capacidad de una mujer política, ¿no es cierto?, para poderla colocar en lugares de gran expectativa, por ejemplo. Exacto. A nivel político, bueno, lo que siguen sufriendo las mujeres es racismo, discriminación, que muchas veces se desembocan estos hechos de acoso y violencia. También podemos ver, por ejemplo, si las candidatas son jóvenes o si las candidatas son indígenas, que sufren otras veces doble, triple discriminación. Y, bueno, es también lo que perpetúa de una esfera que había sido tradicionalmente masculina, ¿no? Entonces, las mujeres todavía estamos por espacio por conquistar. Pero fíjate que el COVID o esta pandemia del COVID-19 lo que ha dejado en resaltar es las buenas gestiones de muchas mujeres, ¿no? Y cómo muchas mujeres, lideresas, al frente de países como presidentas han hecho grandes gestiones, ¿no? Que se puede hablar de una capacidad o de una preparación muchas veces vinculada también con las esferas científicas. Pero, bueno, que han puesto de relevancia la importancia que tiene también incluir o visibilizar a las mujeres en el ámbito político, ¿no? Muy bien. Yo le agradezco mucho por haber conversado con nosotros porque este es un tema realmente muy importante. Va a haber una reunión importantísima este 24, ¿no es cierto? Pues sí, en el marco de este proyecto que estamos trabajando con PNUD, el 24, bueno, ya hemos tenido una serie de diálogos, ¿verdad? En este proyecto hemos tenido, digamos, tres diálogos departamentales en la zona de los Valles, en la zona de los Andes y en la zona del Oriente, tres por departamento. Hemos tenido también una serie de diálogos nacionales con jóvenes, candidatas jóvenes, y ahora lo que vamos a tener el día 24 es un diálogo entre candidatas a senaduría, en el que, bueno, las candidatas van a exponer las propuestas de política pública para garantizar los derechos de las mujeres. Entonces, vamos a ver cuáles son esos programas, esas propuestas que van a impulsar la autonomía económica de las mujeres, derechos y derechos reproductivos, los temas de corresponsabilidad, economía del cuidado, justicia medioambiental, por ejemplo. Ese va a ser uno que tenemos pendiente, que va a ser el próximo jueves 24. Y el siguiente, vamos a tener un encuentro con candidatas indígenas, interculturales, afrodescendientes, que va a ser el día 7 de octubre. Entonces, ahí les invitamos a participar a ambos diálogos. Caramba, gracias, porque realmente van a tocar temáticas que son muy importantes, aunque algunos no les den mayor importancia, pero realmente tienen mucho que ver con la realidad y la situación que estamos viviendo actualmente a nivel internacional. Muchas gracias, señora Zamora, por haber hablado con nosotros y estamos pendientes este jueves primero y luego el siguiente, ¿verdad? Gracias. Exacto. Muchísimas gracias a ti, Miriam. Gracias al programa. Que le vaya muy bien. Muy buenas noches. Interesante realmente esta temática. Continuamos. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Vamos a conversar con el doctor Miguel Ángel Delgado, que es viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, puesto que queda un tema pendiente, ¿no es cierto? Por parte del gobierno para subsanar este grave dolor e impotencia que ha generado en las víctimas de Sencata. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes y un honor poder contactarme de nuevo con Hora 23. Bueno, hace unos días habían señalado de que hay impunidad esto en torno a la investigación que se está realizando, pero también con el tema de quienes resultaron heridos. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que todavía están recibiendo o merecen todavía un tratamiento médico, doctor? Bueno, lo que el gobierno nacional, desde el inicio de este conflicto, que no ha estado, si vale el término, en la voluntad de que suceda, pero ustedes han visto que era una circunstancia muy delicada, que tiene un trasfondo político. Hemos visto cómo el MAS tiene grupos armados, han estado actuando con toda la premeditación, grupos paramilitares. No es para nadie desconocido las bombas Molotov que se preparaban en el Ministerio de Comunicación con la tristemente célebre Ministra de Comunicación, Alanoca, que ahora están los refugiados y la dirección que se establecía de Quintana, etcétera, etcétera. Sencata es un capítulo muy triste para la historia de nuestro país y en ese marco las consecuencias que hasta ahora las vivimos son las personas que han quedado heridas o con secuelas de ese enfrentamiento y que obviamente decía que el gobierno ha estado induido de la mayor estímulo de solidaridad y se han elaborado dos decretos, el primero el 4100 y después el 4197 que refuerza y de alguna manera actualiza todo lo que es el resarcimiento y la solidaridad en los daños que se produjo en este enfrentamiento. De esa manera el grupo de víctimas se ha dividido en dos. Uno, un grupo claramente establecido que pertenece a los fallecidos. Entonces se ha trabajado con los familiares de los fallecidos. Y el otro grupo es de los heridos, que como ustedes entenderán tiene un tratamiento totalmente distinto y además prolongado por las circunstancias obvias de los heridos que tienen una serie de consecuencias, secuelas. ¿Tiene usted la cantidad de personas que todavía están recibiendo tratamiento médico, doctor? Bueno, a nivel nacional son 180 personas. En el caso concreto de La Paz, en Sencata, son 30 heridos. De los cuales estos 30 heridos se está haciendo la evaluación de cada uno de ellos. Se está viendo y se está haciendo el estudio porque son casos especiales para poder beneficiarlos con el monto económico que se ha aprobado para esta circunstancia por medio de estos decretos que le acabo de mencionar. ¿Cuál es el monto económico? ¿Usted le puede recordar al país, por favor? Bueno, dependiendo del grado, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del proceso de tratamiento que ellos han recibido. Algunos, por ejemplo, son fracturas, otros más complejos han recibido prótesis de platino. Hay algunas personas que han quedado con miembros inhabilitados, etcétera, etcétera. Entonces, es una variedad que se está trabajando con ellos. Se ha establecido un cronograma con el INSO, el Instituto Nacional de Salud, que hace la calificación. Y según el decreto, según el grado de invalidez que puedan quedar, las personas reciben un monto. Después, también hay la calificación de los gastos producidos. Estas personas han sido atendidas por hospitales. Algunos de ellos hospitales públicos, que se ha cubierto con lo que es el seguro universal. Pero otros han ido a hospitales o clínicas privadas, o finalmente han sido recuperados solamente en sus domicilios. Hay una variedad que la tenemos totalmente ya clasificada. Y se va a devolver, por lo que recomienda el decreto, el monto también gastado en el proceso de tratamiento y medicamentos utilizados. Este es un estudio que estamos realizando personalmente de cada uno de los heridos. Bien. Sabemos que se han reunido ya con la Asociación de Víctimas de Sencata y que se han comprometido, ambos, con ustedes también, con el gobierno, a formar una comisión interinstitucional. Me cuenta, por favor, para qué va a ser esta comisión. Bueno, son varios ministerios que estamos participando en esto. Está el Ministerio de Justicia, que está exclusivamente, digamos, responsabilizado con las víctimas, con los fallecidos. Ya se ha procedido al pago de cada uno de ellos, por lo menos hasta el día de hoy. Se habían pagado ya 14 personas, de esas, sobre todo, que son de La Paz. También hasta la próxima semana seguramente se va a proceder también con el pago para las víctimas que han habido en los otros departamentos. No se olvide usted que también en Santa Cruz, en Montero, han sido asesinadas dos personas por estos grupos paramilitares y también eso entra en los afectados, en estos actos violentos, si vale el término, que no eran del grupo político del MAS, sino más bien eran del grupo de la resistencia que ellos mismos denominaron. Entonces, se ha procedido ya comenzando con La Paz, se depositaron las cuentas de cada uno de ellos, de 14 afectados que son en La Paz, se ha pagado tanto a los herederos o a la esposa, el monto es 50 mil que se ha depositado en las cuentas que ellos han establecido. Es decir, el tema de los fallecidos prácticamente ya estaría resuelto, cumpliendo lo que es el tema de solidaridad y el espíritu de solidaridad que se ha hecho. En los heridos es un poco más complejo, porque hemos tenido una serie de dificultades metodológicas y es por eso que se ha formado esta comisión. ¿A qué me refiero con las dificultades metodológicas? Al principio se habían presentado listas, presentaban de un lado, presentaban de otro lado, había un número, en unos eran 30, en otros eran 20, en otros eran 60, hasta que por fin llegamos a un número desencata de 30 personas. Estas 30 personas que están heridas están siendo calificadas y se va a terminar el proceso también de devolución de los gastos en la medida que ellos vayan presentando las facturas, vayan presentando lo que han gastado en sus medicamentos o en las prótesis que hayan requerido y la atención médica se ha sido en clínicas particulares. Actualmente estamos atendiendo todavía, ayer han sido internados, perdón, anteayer han sido internados cuatro o cinco personas en el Hospital Arcoiris, las mismas que han sido también dadas de alta después de dos días. ¿Qué era lo que tenían? Algunas secuelas, algunos procesos de infección en algunas heridas, etcétera, que se los ha tratado. Estamos recolectando toda la información, sabemos muy bien, muchos de ellos nos decían sus casos especiales, por ejemplo, decían yo no he pedido factura porque me decían que con factura cuesta tanto y sin factura me cuesta menos, sobre todo las prótesis o los medicamentos más caros. Entonces, estamos viendo la forma, porque usted no se olvide de que son dineros públicos, son dineros del Estado que van a ir a privados, en este caso los afectados, y debemos nosotros tener los documentos exactos para poder utilizar esos dineros del Estado. Entonces, estamos viendo una metodología de que sean los mismos médicos, la historia clínica, donde se consigna qué prótesis se ha utilizado, qué medicamentos, entonces eso nos va a servir como parámetro oficial para poder hacer la devolución de estos gastos. Eso es lo que estamos haciendo, ya se ha acelerado este proceso, está participando el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, en este proceso, que creo que lo vamos a tratar de cerrar lo más antes posible, porque a nadie le gusta pues estar en este peregrinaje, diríamos, de poder pedir desartimientos que van de un lado a otro lado, para evitar ese problema que ha retrasado un poco la solución de esto, hemos conformado esta comisión, y ya se están dando los pasos totalmente coordinados, y también cronometrados para que los mismos pacientes no estén siendo molestados, si vale el término tengan que bajar de este lado a la ciudad, ya está, se ha hecho un cronograma de atenciones, hasta el viernes estamos terminando la calificación del grado de invalidez, yo creo que ya vamos a tener cerrado ese capítulo, y tendríamos finalmente que ya cerrar el tema también de los gastos incurridos en su atención. Doctor Delgado, muchas gracias por toda la información, seguimos pues entonces en la carrera esta de ver la reposición de los gastos, de quienes evidentemente han gastado su curación, y de quienes en este momento están siendo valorados para poder recibir lo mismo, muchas gracias y buenas noches. Yo quiero dejar establecido que se ha estado atendiendo a la gente, y quiero desmentir cualquier versión de interés político que ha estado circulando últimamente, en el sentido de que no han sido atendidos, han sido olvidados, están siendo atendidos en todo el país, y lo que también debo decir, si usted me permite, es que muchos de ellos, por consignas políticas, particularmente los afectados y heridos de Sacaba, han rechazado la atención, han rechazado cualquier tratamiento que el ministerio pueda hacer con ellos, tenemos actas de reuniones, tenemos inclusive los informes que hemos tenido con estas personas, seguramente por intereses políticos o por consignas de sus dirigentes, estamos rechazando, pero hemos dejado establecido y abierto, les hemos dicho que esto está abierto, en la persona que crea y quiera acercarse al ministerio, para que se pueda considerar su caso, lo tenemos abierto. Es otro fenómeno que ha pasado. Muy bien, vale la aclaración doctor, gracias, buenas noches. Buenas noches, ustedes son muy amables y un gusto estar con ustedes. Que le vaya muy bien doctor, pausa por favor. Tenemos que hablar del bono contra el hambre, porque nuevamente el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional, no se entienden, el ministro de la presidencia, Diego Núñez, ha señalado que este proyecto de ley, o ley en todo caso, es inconstitucional. Escuchemos por favor. La presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, ha presentado ante el Tribunal Constitucional, una acción de inconstitucionalidad, sobre la denominada ley del bono contra el hambre. Esta norma sancionada y promulgada por Eva Copa, emite de manera insólita importantes principios constitucionales. Así, se solicita la declaratoria de inconstitucionalidad por vulnerar la consulta previa al órgano ejecutivo, el principio constitucional de coordinación entre órganos del Estado y el principio de seguridad jurídica, pero además por usurpar funciones del órgano ejecutivo y por prestar una debida justificación técnica. El MAS en la Asamblea Legislativa impuso criterios sin base técnica ni legal. Sus acciones responden sólo a intereses políticos partidarios. Clara prueba de ello es que esta fue una propuesta de su candidato y usan irresponsablemente los recursos, los contratos de créditos internacionales. Repito, estos créditos no pueden ser destinados para otros fines que no sean para los que fueron contratados. De lo contrario, se estaría induciendo a una malversación de fondos, cuya responsabilidad recaerá directamente sobre los parlamentarios del MAS. Y así, se atenta contra la seguridad jurídica de nuestra economía. Vamos a conversar de inmediato con la diputada Otilia Choque, diputada por el Movimiento Socialismo y demás presidenta de la Comisión de Planificación. ¿Cómo está, señora Otilia? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Saludar a la audiencia de este programa y que seguramente están atentos a estas noticias que vamos a brindarnos como Comisión de Planificación. Me llama mucho la atención el hecho de que el ministro de la Presidencia haya señalado de que esta norma promulgada por la presidenta del Senado es inconstitucional. ¿En qué basaría en este término de inconstitucionalidad? Mire, argumenta el ministro de la Presidencia que no se hubiese realizado la consulta previa. Pero aquí es la voz del órgano ejecutivo, en este caso es la presidenta transitoria, donde en varias oportunidades, y es más, en su discurso presidencial, indicó de que se liberen los bonos, es decir, se liberen los créditos para pagar los bonos. Dijo más de siete veces en el discurso de que si la Asamblea Legislativa libera los créditos internacionales, al día siguiente la presidenta pagaría los bonos. ¿Qué consulta vamos a realizar si la primera autoridad lo dijo públicamente ante el pueblo de Bolivia? Lo que se ha realizado y trabajado en la comisión a respuesta de esa inquietud de la primera autoridad de liberar los créditos para los bonos, se ha aprobado el bono contra el hambre, un bono que realmente enuncia la transparencia de los recursos que se va a destinar. Mil bolivianos para más de tres millones de ciudadanos, donde están contemplados mayores de 18 años de edad, las personas que reciben el bono Juan Azurduy, las personas con discapacidad, y es más, las personas que han recibido el bono universal, por única vez, exceptuando, Miriam, a los funcionarios públicos y privados que tienen una relación contractual, obrero patronal, los que reciben el vuelo. Ahora, diputada, usted sabe para qué han sido solicitados estos créditos del Banco Mundial y del BID, porque a mí me ha dicho que no son, no son para pagar el bono del hambre, no cumplirían esa función. Mire, los dos créditos que hemos aprobado del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que sumado son más de 704 millones de dólares, claramente nos dan a conocer, y estuvieron acá los ministros explicándonos. Miriam, El bono canasta familiar, bono familia y bono universal, pagaron con recursos del crédito de retiros del Banco Central de Bolivia. Sí. Y el proyecto de ley, en este caso del Banco Mundial, nos indica de que estos recursos son para reponer estos créditos, o sea, estos bonos que ya se han pagado. Lo que significa la reposición, estos recursos entrarían al Tesoro General de la Nación, reponiendo los tres bonos, y bueno, una vez que ingresa al Tesoro General de la Nación, es de libre disponibilidad del Estado, eso enuncia los contratos de crédito de ambas instituciones, de ambas instituciones crediticias. Lo que falta es la voluntad política, como la señora presidenta ya no está en campaña, se rehúsa a pagar ahora los bonos que realmente la gente en este momento necesita. ¿Qué dijo anteriormente? Tengo recursos para pagar el bono salud de 500 bolivianos. 500 bolivianos solamente significa 215 millones de dólares. ¿Por qué aprobamos los 704 millones? Bueno, es para dar transparencia que llegue a mil bolivianos a la gente de más, ya dije, a más de 3 millones de ciudadanos. Muy bien. Entonces, tenemos que ser claros con el país, transparentes y no mentir. Los dos créditos que hemos aprobado justamente es para reposición. Para reposición del Banco Central de Bolivia, pero usted misma ha visto ese contrato que dice de amplia disponibilidad, tanto el del BID como del Banco Mundial. Bueno, cuando ingresa estos recursos al Tesoro General ya es de libre disposición del Estado. El Estado puede pagar bonos, puede pagar gastos corrientes. Sin embargo, es clara, nos hemos basado para aprobar este proyecto de ley en la voz de la presidenta, es decir, que liberen los créditos para el bono. Ahora, cuando la presidenta estaba solicitando que liberen el dinero, estaba hablando acerca del crédito del Fondo Monetario Internacional, pero eso ya no se va a discutir, ¿no es cierto? ¿O es que siguen pidiendo el mismo? No, el Fondo Monetario Internacional es un crédito muy condicional que afectaría a la economía del país. Por lo tanto, además, por la irresponsabilidad del órgano ejecutivo de presentar un proyecto incompleto sin el contrato de crédito, que es fundamental para poder revisar, sin el decreto supremo y las especificaciones financieras. Solamente presentaron la exposición de motivos de tres planas y media con un informe apenas jurídico y técnico. No estuvo el contrato de crédito. En el contrato de crédito, Miriam, estipula las condiciones del financiamiento. Por lo tanto, del Fondo Monetario Internacional no presentaron, se rechazó por unanimidad. Diputada, ¿y usted sabe de dónde va a salir el dinero para pagar el bono Juancito Pinto, que hace algunas horas lo ha anunciado la presidenta? Estos recursos, tanto del bono Juancito Pinto, bono Juana Surduy y bono Dignidad, ya han sido presupuestados en el Presupuesto General de la Nación, Miriam. Estos recursos, con la política anterior del gobierno, en este caso del expresidente Evo Morales, se hacían las previsiones respectivas y se consolidaba el presupuesto con los ingresos de las empresas estratégicas recuperadas. En este caso, los ingresos que se han generado el 2019 de Intel corresponden al pago de este bono Juancito Pinto. Realmente eso se cancelaba casi a fin de gestión. Sin embargo, ahora la conclusión a la clausura intempestiva que se realizó por el tema de la pandemia es menester pagar. Estos recursos ya estaban garantizados. Más bien, nos preguntamos ahora ¿por qué no están cancelando el bono Juana Surduy? También esos recursos ya están presupuestados y garantizados. ¿Qué otro bono faltaría que pague la presidenta que tiene que ver justamente con la anterior gestión? El bono Dignidad también creo que ya tengo entendido que ya ha cancelado. Lo que faltaría es el bono Juana Surduy. Solamente el Juana Surduy. Solo el Juana Surduy. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros, diputada. La verdad es que ya queda poco tiempo para las elecciones y evidentemente no va a haber ni bono de salud ni bono del hambre, al parecer, para la población. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Te entero. Hemos tratado de... Bueno, en todos los proyectos de ley que sale de la Comisión de Planificación tenemos mucho cuidado y no vulnerar ningún precepto constitucional para evitar estas consultas al Tribunal Constitucional. También indican que la compañera Eva, la senadora, hubiera usurpado funciones. Sin embargo, en el artículo 162, Miriam, claramente le da esa facultad. Artículo 162, parágrafo 11. En caso de que considere infundadas las observaciones de la ley, será promulgada por la presidenta o el presidente de la Asamblea Legislativa. En este caso, no se ha vulnerado ningún precepto constitucional. ¿Por qué? El bono contra el hambre, la presidenta ha mandado algunas consultas, o sea, algunas preguntas, donde eran infundadas. ¿Por qué? Se basó, dijo, no han realizado la consulta respectiva. Reitero, Miriam, una autoridad, la voz del órgano ejecutivo, dijo, liberen los créditos para pagar los bonos. ¿Qué consulta vamos a realizar? O sea, solamente hemos aceptado la noción y el mandato que ella dio públicamente. También digo que no están garantizados los recursos. Eso no es cierto. En el bono contra el hambre, en el artículo 2, indica claramente el financiamiento se realizará con los recursos de reposición de estos dos créditos. Está clara la respuesta y cada ciudadano está en su derecho de hacer la consulta, pero no hemos vulnerado ningún precepto constitucional, Miriam. Diputada Choque, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros para aclarar un poco más el trabajo que ustedes han realizado y la posición que también han asumido con relación a esto. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Miriam, y un abrazo. Me alegra haber estado en esta entrevista. Felicitarle por su programa, un excelente programa que siempre estamos viendo noche a noche, Hora 22. Muchísimas gracias, gracias. Eso va también para la producción de este Hora 23 y de todos los programas que estamos realizando con materia electoral. Muy buenas noches. Estamos prácticamente a un día de celebrar una nueva fecha en la historia de Santa Cruz. Y mira cómo están vistiéndose en Santa Cruz las paradas de buses. Yo quiero mostrarles esto porque realmente vale la pena ver estas imágenes, cómo han decorado las paradas de los buses con los rostros en dibujo, en caricatura de quienes han sido personajes históricos, emblemáticos, muy queridos de esta tierra cruceña. Gracias. Una de estas paradas ubicada aquí en el segundo anillo de la avenida Tres Pasos al Frente para consultarle a las personas qué le parece, señora, qué le parece esta nueva apariencia. Me gusta mucho el colorido, me gusta también la apariencia, creo que es debido a nuestra querida Santa Cruz por el mes de septiembre. Hay muchos personajes, se da este lado. Sí, me gusta la guitarra y a este señor lo conozco. Me encanta, está muy bonito, le quiero felicitar a la persona que lo hizo. Antonio Anzuategui, más conocido como el camba Florencio, fue uno de los poetas costumbristas más reconocidos en Santa Cruz. Su rostro fue pintado en una de las paradas ubicadas en el segundo anillo. Está muy bonito, no me imaginé que lo hicieran así. Está muy hermoso porque ahorita es su mes de Santa Cruz y el jueves de su aniversario. Gilberto Rojas fue un músico que compuso alrededor de 400 canciones, entre ellas destacan Viva Santa Cruz y Flor de Chukisaca. De mi parte está muy bien, digamos, porque antes estaba todo mal hecho, estaba todo con grafiti, pero ahora está muy bonito. Yo quisiera que pongan en otras partes lo mismo, así para que nuestra Santa Cruz se vea mucho más hermoso. Lindísimas esas imágenes, don Gilberto Rojas, oriundo de Oruro, pero ahí está, con el reconocimiento de los cruceños justamente en una de esas paradas de voces. Gracias por haber estado con nosotros, nada más por ahora, volveremos en unas cuantas horas para continuar informándole de los temas que son de coyuntura y de aquellos que también nos llama la atención en este mundo y en este día de hoy. Gracias. Buenas noches.